Vamos a hablar de Red Dead Redemption 2 Le dedico este video a Alejandro que ¿Qué te vas a encontrar en Red Dead Redemption 2? Te vas a encontrar un buen de tiros, un buen de acción Y una historia larguísima que te va a llevar alrededor de unas 120 horas de juego Más o menos con las misiones secundarias que tiene por ahí Y al juego este lo vas a amar o lo vas a odiar Tiene un juego, una puntuación aproximada de 8.2 a 9 en la página de Metacritic Se le considera el mejor juego de la década en cuanto a su calidad gráfica y a su nivel de detalle y de hiperrealismo Tómatelo como si fuera más bien una novela, una historia que te va contando la vida de un cabrón Y una bola de bastardos Y viven al margen de la ley En cuanto a la jugabilidad Tiene Es bastante intuitivo Tienes que cuidar Los núcleos de salud Yo al principio no agarraba el pedo a eso de los núcleos de salud En la parte inferior izquierda de la pantalla Se ve unos iconos, un corazoncito que es tu salud Se alcanza a ver, también se ve un rayo que es la resistencia me parece que del caballo Y tienes que cuidar mucho esos núcleos de salud Porque, como te dirás dando cuenta Y sin hacer spoiler Tu salud será deteriorando Y tienes que cuidar bastante estos núcleos de salud ¿Cómo? Pues como en la vida real Perros, tienes que dormir, tienes que comer No te voy a decir que tienes que coger porque no se puede aquí No es como Grand Theft Auto V Que tiene ese realismo De tables y mujeres, etc Redemption 2 no lo tiene Hasta ese punto Yo lo considero un juego bastante familiar Tiene ciertas escenas gore Pero muy leve A pesar de que el juego tiene La clasificación de maduro Para mayores de 17 años No tiene ese nivel de crudeza De repente que encuentras en juegos como Grand Theft Auto V O por ejemplo como The Witcher 3 No llega a ese punto Red Dead Redemption 2 Pero sin embargo Es bastante bueno Entonces tienes que cuidar tus núcleos de salud Tienes que cuidar el estado de tu caballo Haces un vínculo muy importante con tu caballo Pero lamento decirles que el caballo puede llegar a morir Si matan a tu caballo Tienes que conseguirte otra montura Lo cual es bastante castroso Tienes que cuidar tu reputación Tu reputación porque De esto va a depender Cómo se va desarrollando el juego Si eres un hijo de puta Que te la pasas haciendo maldades Matando aquí y allá Vas a tener problemas con la ley Te van a perseguir Y esto va a dificultar tu desempeño en el juego Pero claro, lo hace más divertido Si eres bueno Las personas te van a ir ayudando Te van a ir dando mejores precios en las tiendas Y todo eso Pero En general son las cosas que tienes que cuidar A tus armas Les tienes que dar mantenimiento Porque se te pueden llegar a trabar Es una realidad Tus putas armas Se pueden llegar a descomponer Tus rifles, tus pistolas Tienes que darles mantenimiento O se te pueden trabar En medio de la refriega Cuando estés ahí disparando Y la chingada En medio de una batalla Te pueden llegar a fallar las armas Entonces tienes que cuidar El estado de tus armas Y pues por lo demás Es en conclusión Red Dead Redemption 2 Un juego Lo vas a amar O lo puedes llegar a odiar ¿Qué decir? Vale la pena comprarlo Qué bueno que lo compraron Qué bueno que lo descargaron Es un juego obligado Para los amantes de Rockstar Y para cualquier Dentro de la cultura gamer No puedes andar por ahí Sin haber por lo menos probado Las mieles Red Dead Redemption 2 Así que juégalo Y disfrútalo Hay muchos tutoriales por ahí Pero la historia Es bastante lineal No te va a llevar Solamente se trata De que empieces a hacer Que sigas las Ocurrencias de Dodge Y lleves Y vayas haciendo las misiones Y el juego Te va a ir llevando De la mano De la manita Sobre un carro Que es la historia Y es un juego Que vas a disfrutar Vas a disfrutarlo Bastante Vale la pena Mucho comprarlo Y pues bueno Eso es todo Esta revisión De Sus comentarios Acerca del Red Dead Redemption 2 De Rockstar Y pues vamos a ver Que pasa Ahora Con la llegada De Cyberpunk 2077 Espero que Parece ser Que va a tener Mucho realismo Parece ser Que va a ser Un juego Bastante bueno Y que ya se está Esperando Y que todos Lo estamos esperando Estamos ansiosos Para jugar Cyberpunk 2077 Sigue en el canal Suscríbete Vamos a estar Refando 50 dólares Si llegamos a los 333 suscriptores Para diciembre De 2020 Y si todo sale bien Y no nos Carga la chingada Con el coronavirus Pues estamos Dando por ahí 50 dólares No importa Donde estés No importa Si estés en México O estés en Miami O estés en Toledo España Porque tenemos gente De Toledo Tenemos gente De Miami Y no importa Donde estés Te van a llegar Tus 50 dólares Perro ¡Chau!